Y por eso en su sueño decidió ir a luchar, llevaba prendida el pecho ese sueño por bandera y le dio fuerza y coraje a cruzar la cordillera. Con un grupo de soldados se enfrentaron muchas pruebas, hambre, frío, fuertes, viento, una niña y verdadero. Hubo un hombre que soñaba con su patria libre al fin. La historia guarda su nombre, don José de San Martín. En un caballito blanco, mi abuelita me contó que un tanto cruzó los andes y a tres pueblos de los dos. El tanto era correntino, pues llamaban José, papá y una linda niña, que suena el tambor. Suena el clarín, suena el tambor, es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, un joventino llamado José. Suena el clarín, suena el tambor, es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, un joventino llamado José. Cuando terminó la lucha, muy lejos se fue José, para que la patria joven supiera sobre la fe de él. El brazo de Mercedita, José contemplaba el mar, pensando volver un día, y en su tierra me encanta. Suena el clarín, suena el tambor, es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, un joventino llamado José. Suena el clarín, suena el tambor, es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, un joventino llamado José.